Nombre completo y cargo, por favor. Julián Guzmán, supervisor del programa Contigo Compromiso de Todos. ¿Cuál es el motivo de que hay gente aquí en el auditorio municipal? ¿Qué es lo que está...? Se está entregando un programa, como lo vuelvo a repetir, se llama Contigo Compromiso de Todos. Se entrega una tarjeta que se entrega beneficios. El beneficio va determinado para toda la gente mayor de 18 años, cualquier persona. Si son integrantes de familia, 10 o 20 que tengan mayor de 18 años, cualquiera que tenga su documento, se les va a atender por muchísimo gusto. Estamos dando el apoyo desde el día martes, martes, miércoles, jueves y viernes, que es su último día. ¿Qué tipo de servicios o beneficios van a recibir? De acuerdo a los perfiles, de acuerdo a la edad, tienen diferentes beneficios. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en caso de muerte, todos alcanzan unos 2 pesos. En caso de muerte son 10 mil pesos más 5 mil pesos para sus funerarios. Las mujeres en caso de cáncer de mamas dan 10 mil pesos. Y apoyan, a lo mejor no les alcanza para cubrir su enfermedad, pero algo les va a ayudar. Es un apoyo del gobierno de la ciudad. ¿Están ustedes incorporando a personas nada más de Zaguayo o es de la región ciénaga de Chapalda? En este municipio nada más es pura o exclusivamente Zaguayo. Prueba o Zaguayo. Cada municipio tiene que ser exclusivamente nada más de su... ¿Algún estimado de un número de personas que se van a beneficiar con esto aquí en Zaguayo? Sí, supuestamente tenemos un promedio de 5 mil personas apoyadas en este municipio. 5 mil personas. Me platicó un joven que tiene diabetes que también le dio una credencial ayer. ¿Qué tipo de beneficio podría recibir él en este caso? En ese caso, no. Por eso le estamos diciendo que los apoyos que les benefician a la gente. Hay veces se confunde la gente con primeramente los perfiles. Son perfiles jóvenes, adultos mayores que han trabajado, adultos mayores, discapacitados. Y se les está explicando cada uno, se le viene personalmente cada lo que les pone cada apoyo. Para no engañar a la gente, porque no queremos engañar a nadie. Algo más que me quieras comentar que tú crees que es importante y que a lo mejor no platicamos. Pues yo le gustaría comentar que el apoyo es un esfuerzo del señor gobernador, el señor Fausto Vallejo, y nuestro secretario de la Política Social, el señor Rodrigo Maldonado. Están haciendo un esfuerzo muy grande y están comprometidos y están muy sensibilizados de tanta cariño que tiene la gente. Entonces nosotros están tratando de hacer un esfuerzo corriendo al Estado para darles lo más que se les pueda apoyar a la gente. ¿Este tipo de apoyos es en todas las regiones del Estado? Es en los 113 municipios. ¿Regresarán ustedes próximamente a esta región? Va a haber una segunda etapa, esta es la primera etapa. Para nosotros poder cubrir, tenemos que terminar la primera etapa. Ya estamos por terminar el recorrido de la primera etapa de los 113 municipios. Exactamente van como 105, 106. Exactamente, no se lo puedo matar. Lo que se la pasa no fuera. Estamos a punto de terminar. ¿Y en esta región Ciénaga de Chapala, ya están todos los municipios cubiertos o faltan algunos? No te puede decir cuál exactamente falta, pero si faltan puede ser uno o dos. Si alcanza para un loguro que creo que están cubiertos. ¿Algún comentario adicional? No es nada, les damos las gracias por la tanta atención y es un gusto estar aquí en este municipio de Ambrosio. Te agradezco mucho.